Las venas de los árboles expuestas, muchos de ellos casi a punto de derrumbarse y estos pequeños movimientos de tierra generan zozobra. Las personas que habitualmente transitan por allí se ven expuestas a un accidente, incluso los vehículos. Por ejemplo, cuando nosotros subimos por acá o con el niño así, el temor de nosotros es que se nos venga una piedra encima o un árbol y nos aporree. Sí, es muy arriesgoso porque uno no sabe cuándo se puede venir eso y por aquí pasa mucha gente. Ah, pues el temor es que pronto se venga, se derrumbe y enseguida a los niños que están estudiando, que uno se queda preocupado en su casa también. Y que se prevengan que de pronto se puede venir eso a cualquier momento. El día martes se hizo una inspección técnica en el sector de la Quebradita, donde encontramos la iniciación de los canalones, en el cual se ve afectado en gran parte el terreno en la parte de allá donde está la arbolización, el cual presenta un deslizamiento. La incertidumbre por las condiciones del riesgo que se presentan a causa de este barranco motivaron a los bomberos y a Upur Televisión a hacer presencia en el lugar, para determinar las verdaderas condiciones del sitio que por ahora debe recorrerse con precaución. Y también le pedimos a la comunidad en general que tenga mucha precaución, el sector de Ajipera, las Orquídeas, el Llano, que tengan mucho cuidado a la hora de bajar o subir por este camino o por los canalones como son conocidos, ya que en cualquier momento se puede venir esta arbolización y gran parte del terreno. La información técnica levantada por los organismos de prevención, en este caso de los bomberos, será puesta en conocimiento del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, instancia que estudiará las respectivas acciones, que incluso podría ser la tala de los árboles o la estabilización del terreno.